En este día, lunes 7 de diciembre, víspera de Nuestra Madre Santísima, la Inmaculada Concepción de María. Queremos llevar este mensaje de amor. Esa es la Navidad, la gran fiesta del amor. Dios nuestro Padre lo ha manifestado en nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos preparando con el Adviento y justamente es lo que busca nuestra Madre, la Iglesia. Prepararnos con la Palabra de Dios, con la Guía del Espíritu Santo, para vivir de manera especial esta Navidad. Tenemos el propósito en la parroquia de recibir a Jesús en familia. Es lo que hemos de buscar. Así, Adviento es una gracia que Dios nos da para prepararnos, a celebrar esta gran fiesta, como también nos sirve de preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En esa esperanza caminamos, guiados por ese amor de Dios nuestro Padre. Adviento es para fortalecer nuestra fe, nuestro amor a Dios, nuestro amor al prójimo. Adviento nos ayudará también para hacer esa evaluación de nuestra vida, esa autocrítica, diríamos, para poder examinar nuestra conciencia, nuestro corazón, encontrar los dones que Dios nos ha dado y encontrar también nuestras debilidades y flaquezas. A la luz de la Palabra, nuestra familia se va a fortalecer en esa unidad. Va a experimentar esa paz que Cristo nuestro Señor nos ha traído, especialmente en este tiempo de pandemia, que ha sido un tiempo muchas veces de duda, de miedo, de incertidumbre, pero que también, cuando lo hemos sabido aprovechar este tiempo, se ha convertido en un retiro espiritual, como algunos le han llamado, para no ver todo negativo, sino saber discernir la presencia de Dios en momentos difíciles y experimentar especialmente su poder. Saquemos, por tanto, el buen provecho de esta pandemia para prepararnos en Adviento, que esperamos a nuestro Señor Jesús, esperamos a nuestro Salvador y especialmente hacerlo en familia, una familia que está unida en la oración, unida a la Palabra que es Cristo. Así, que no se cumpla en nosotros aquella palabra que dijo el evangelista San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Nosotros sí recibamos al Señor. San Juan escribe en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 11, Dios vino a los suyos, hoy llega a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro trabajo, en momentos difíciles, pero es el mismo Señor, ayer, hoy y siempre, el que nos trae el perdón, el que nos trae esa gracia de ponernos en paz, reconciliándonos con Dios, con nosotros mismos y también con nuestros semejantes. La Iglesia quiere acompañarnos en este Adviento, que este Adviento sea un tiempo de solidaridad que urge verdad en nuestro país y sobre todo orar en este tiempo electoral para que los hombres y mujeres que aspiran al poder puedan encontrar en nuestro Señor Jesús, ellos se dejen guiar, se dejen iluminar y así nuestro Salvador Jesús conceda abundantes bendiciones a nuestra Iglesia, a nuestro país. Que Adviento nos lleve en esa espera alegre de nuestro Señor Jesús, sintiéndonos acompañados de manera espiritual por la Iglesia, por los santos, en ellos especialmente por San Oscar Anulfo Romero. Era un hombre que se preparaba en cada Adviento y Dios le concedió esa gracia de ser un mártir, un testigo del amor de Dios, que él interceda por nosotros, por los que necesitan sanidad, los que necesitan trabajo, los que necesitan quizás ese consuelo en sus momentos de dolor. Que Dios les conceda la bendición y les bendiga a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y la Virgen María interceda por nosotros. Que tengan una feliz Navidad. Gracias. 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 Gracias.